Naomi Klein escribió el libro La Doctrina del Shock, capitalismo del desastre. Es un libro que nos relata cómo los gobiernos y los sectores de poder, los sectores privados de poder, se aprovechan de los fenómenos naturales que causan desastres en países, cómo le pueden sacar capital a eso, en la parte económica, el sector privado y política y en la parte electoral, en los gobiernos. Y pone muchos ejemplos, por ejemplo, el tsunami que arrasó con Sri Lanka, por ejemplo, cómo sectores privados pudieron sacar provecho en la parte de bienes raíces. Y la idea es que, en el momento en que la gente está en shock, o cualquier fenómeno que pase, es el momento ideal donde estos sectores de poder pueden implementar medidas, leyes, que el propósito final es beneficio económico en la parte privada o beneficio electoral en la parte política. Y esto lo digo a raíz de que la población debe estar atenta cada vez que aquí pasan unos fenómenos atmosféricos, donde la gente tiene mucho miedo, está en shock, y que el gobierno se aprovecha de eso para declarar saltarse los márgenes legales. De compras y contrataciones. De compras y contrataciones, exactamente. Mario. Mira, tú sabes que yo he dicho varias veces que quiero resistirme a creer que las autoridades se hicieron los desentendidos de lo que acontecía, de lo que iba a pasar, con el simple hecho de justificar precisamente eso que tú señalas, de aprovechar la situación y el impacto, el shock de este fenómeno, para darle riendas sueltas al estado de emergencia, que es donde se facilita las compras discrecionales, montos discrecionales, sin cumplir con ningún rigor de la buena administración pública. Inmediatamente pasó lo que pasó, salió el decreto del estado de emergencia. Pero sin embargo, yo tengo una información, miren, en comparación, para que vean y entiendan por qué yo estoy estableciendo ese planteamiento. El año pasado, en el 2022, inmediatamente después que pasó el fenómeno, el 4 de noviembre, que llovió mucho, vinieron muertes y tal, el gobierno dominicano, específicamente el 20 de diciembre de 2022, tomó un préstamo de 140 millones de dólares. Yo voy a leer la noticia, en el periódico El Caribe, de esa fecha. Cito. Aprueban préstamo por 140 millones de dólares para mantenimiento de infraestructuras viales. Escuchen bien, menos de un mes después de los estragos que causó la lluvia en noviembre pasado, el catastrófico histórico 4 de noviembre del año 2022, que dejó muertes por lluvia, superado únicamente por este ahora, del sábado pasado, se aprobaron 140 millones de dólares para el mantenimiento de las infraestructuras viales, incluyendo el túnel. Obviamente. Obviamente. Entonces, eso no hace más que reforzar lo que yo me temo. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno, un Estado, primero voy a hablar del Estado, a través de los años, porque el Estado cambia de gobierno, pero sigue siendo el mismo Estado. El mismo Estado que hizo su obra en el 99 y que las obras siempre tienen situaciones y lo que impera es, después que se hace una obra, es mantenerla funcionando, como se mantuvo, se ha mantenido funcionando Los Elevados, El Puente, Punta Catalina, ¿verdad? Usted tiene que darle un mantenimiento y mantenerla funcionando. Si pasa esa situación y se desborda en un gobierno de turno, porque el mantenimiento que usted tenía en el momento no fue suficiente, y usted decide declarar un estado de emergencia y aprobar un préstamo de esa magnitud de 140 millones de dólares, para precisamente darle mantenimiento a las infraestructuras viales, ¿cómo es posible que usted no pudiera prevenir lo propio un año después? Entonces, si yo veo que usted hace apenas un año pasó por la mala situación y usted sabe lo que tuvo que hacer, ¿cuál fue su reacción? Supongamos, vamos a suponer, bueno, la primera vez, como de un gobierno nuevo, usted no tenía nada planificado, eso lo tomó por sorpresa. Y usted inmediatamente reaccionó, declaró estado de emergencia e hizo un préstamo. Ahora, un año después, pasa lo mismo, ¿cómo usted no pudo prevenir eso? ¿Qué pasó con esos recursos? ¿En qué se emitió esos 140 millones de dólares del mantenimiento en infraestructuras viales? Que hoy en día pasa una catástrofe por una evidente falta de mantenimiento. Eso no hace más, Maracayo, que reforzar lo que yo me resisto a creer. ¿Todavía te sigues resistiendo a creer eso? Yo me resisto, hermano, porque yo quiero, yo no quisiera, porque independientemente del gobierno de turno, de las banderías políticas, ¿verdad? Que usted puede tener su diferencia y ser crítica al poder o crítica a la oposición, independientemente de que usted no la haga constructiva, y usted tenga sus intereses particulares, partidarios, al final estamos hablando de vidas humanas, de un país. O sea, yo quiero ver que mi país esté mejor, que esté con el que yo apoyo, obviamente, y tú quieres que esté con el que tú apoyas, evidentemente. Pero yo no creo que una persona, por más intereses que tenga en particular, en los partidos, apueste a la consumación del desastre, a jugar con la vida, con la integridad física de la persona, para lograr un cometido. Entonces, yo no soy de esos que apoya, o de algunos quizás de la oposición que piensan, bueno, yo quiero que pase un desastre para que se jode el gobierno. No, eso es una estupidez. Y el que haga eso es un maldito. Pero tampoco yo quiero pensar que el propio Estado, el propio gobierno, está conspirando, de alguna manera, para que los desastres se agudicen y causen más estragos para garantizar el estado de shock que tú describes y así poder capitalizar más en lo económico y en lo político la tragedia humana. Porque eso es peor que la incompetencia. Eso es peor que la decidencia, que la ignorancia. Eso es crimen, hermano. Eso es desamor, desarticulación, desamor al prójimo. Eso es maldad más simple y pura de un ser humano, hermano. Entonces, un funcionario público que tú pienses, un gobierno, un Estado, un gobierno, que tú puedas inferir que está conspirando en contra de la gente que está supuesto a proteger y a dirigir y a gobernar, que lo eligieron y lo pusieron ahí. Y ellos están conspirando en contra de esa población para que esa población, producto de ese shock, de esa pérdida de vida, de esa catástrofe, se vea manipulado y forzado a través de la tortura, de la muerte y tal, en aplaudirle en el rescate heroico y estoico que puede celebrar ese funcionario luego de la catástrofe que ellos mismos auspiciaron. Coño, eso, 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 ese es el crimen más más azaroso, coño, que tú puedes pensar que le puede hacer gobierno alguno, que ni siquiera es un gobierno autoritario. Aquí, aquí, lo que hay que discutir, lo que está en discusión es que haya sido consciente, ¿no? Consciente o inconsciente. Yo estoy convencido de que no fue una planificación de que, bueno, el centro de huracanes de Miami está diciendo que vienen 400 milímetros de agua para acá, esto va a ser una catástrofe, no vamos a, vamos a ponerlo en alerta amarilla, vamos a desarticular todas las alertas para que pase un desastre aquí, así entonces tenemos la oportunidad de tomar medidas de emergencia y eso nos va a permitir hacer compras de emergencia y tomar préstamos de emergencia y lo vamos a utilizar para el dinero de la campaña, para hacer campaña, porque el gobierno de Aragua tiene que ir en auxilio a todos los damnificados. Sí. Bien, eso, eso yo no, no lo creo, no lo creo, que lo hayan pensado así. Ahora, de que lo aprovechen siempre, sí, y que las desgracias, desgracias pasen por la ineptitud de estos gobiernos, sí, entonces pasan por la ineptitud de estos gobiernos, la incapacidad de estos gobiernos, el desinterés de estos gobiernos en hacer su trabajo, pasan las desgracias y qué es lo que hacen, en vez de tratar de corregir eso para que no vuelva a pasar, lo que hacen inmediatamente es aprovechar y sacar capital de esa desgracia. ¿Cómo? Ahí lo tenemos el año pasado, como tú dices, bueno, inmediatamente tomaron un préstamo de 140 millones de dólares, supuestamente para corregir eso, para que no vuelva a pasar, pero hoy día, hoy, ayer, antes de ayer, pasó nuevamente, porque evidentemente no utilizaron ese dinero para eso, lo utilizaron para otras cosas, menos para eso. Entonces, lo que te quiero decir es que el hecho está pasando así, o sea, están, las desgracias están llegando a la República Dominicana sin ellos tomar las previsiones para eso, pero una vez llegan, lo único que pasa es que ellos sacan provecho de eso. Sí, pero que, y siendo conscientes o no, o sea, son culpables. Sí, exacto, pero culpables. Pero vete al análisis per se de la acción, Maracayo, porque vamos a analizarlo. O sea, tú como gobernante, como gobierno y partido de gobierno, tú decides sacarle capital político y utilizas a tus empresarios allegados para que le saquen beneficio económico. pero tú tomas el préstamo, accionas para sacarle beneficio político electoral y que los y que los empresarios tuyos se enriquezcan. Pero tú tienes que hacer una acción para poder o sea, ejecutar tu plan. Si tú tomas un préstamo de 140 millones de dólares, tú das un mantenimiento y fulano que el empresario tal que se beneficie y tú quedas como un héroe como político, pero das el mantenimiento, das el mantenimiento. No, aquí ni siquiera eso. Entonces, pero entonces, ¿qué tiene que tener? O sea, ¿cómo tú puedes catalogar a un funcionario? Porque tú puedes decir, bueno, el funcionario pasado hacía lo mismo y duraron tantos años cogiendo, pero no pasó la catástrofe. O sea, que tú puedes inferir, bueno, si cogían, cogían, pero te hacían el mantenimiento o te hacían la obra. O sea, los que tenemos ahora que se cambiaron porque eran mejores, están superando en lo malo a los anteriores. O sea, te aprovechan la catástrofe para sacar el capital electoral político, para sacar el beneficio económico con sus empresarios y no hacen nada. No dan el mantenimiento, toman el dinero y se lo reparten y punto. Bueno, está demostrado ahora. Entonces, la ciudadanía, ¿cómo debe reaccionar? Yo te digo a ti, yo te digo a ti, ahora la gente está en la incrucijada. Bueno, ¿qué decisión tomamos? Porque nosotros teníamos algo logrado hasta ahora, ¿verdad? Que entendíamos que podíamos haber logrado más, pero como se desvirtuaron en lo que confiamos, vamos a quitarlo y vamos a traer a nosotros que ya tenemos esto para ver si logramos alcanzar eso que no teníamos. Pero en lugar de avanzar lo que estamos es retrocediendo. Retrocediendo porque lo que pusimos que confiamos que lo van a hacer mejor, ahora no es que lo hacen peor, es que no hacen nada, porque si lo hicieran peor estuvieran haciendo algo y les sale mal, pero no hacen nada. O sea, toman el préstamo y no dan el mantenimiento. Mira la catástrofe que da. Entonces, tuve la reacción inmediata de llevar un discurso de seguir culpando el pasado, de seguir culpando que todo esto es producto de lo que pasó. No, se está acabando el gobierno y yo sigo culpando a los gobiernos pasados. Al gobierno pasado. Entonces yo digo, bueno, al que nos está viendo y me está escuchando, analice lo siguiente, olvídese de los colores, de si el morado fue más malo, de que si lo blanco apenas tiene, que si lo verde, olvídese de los colores. Y analice lo siguiente. Si yo lo pongo a usted, usted que mamey, para que me haga la cosa mejor que el que estaba. Si yo lo pongo a usted, para que lo haga mejor que el que estaba. Y usted empieza y encuentra muchas dificultades para hacerlo, porque los otros tenían mucho tiempo. Pero usted me dijo que usted puede hacer mejor. Y pasa el primer año. Usted juró que lo iba a hacer mejor. Y pasa el primer año y usted no ha podido. Está bien, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Un año apenas usted está engrasando lo que usted sabe. Pero ya maneja un presupuesto. Viene con el segundo presupuesto. ¡Tan! Y usted, algunas cosas no le salen bien y dice, bueno, lo que pasa es que es culpa del anterior. ¿Mistad del gobierno? Coño, está fuerte, pero está bien. Los otros duraron 16 años y lleva dos. Tercer año, año electoral. Ya no estamos comparando con el gobierno pasado. Estamos comparando a este gobierno con este mismo gobierno del año pasado. O sea, ok, ya los otros son malos y punto. Ustedes son los buenos. Los otros son malos. Eso no está en discusión. Ustedes son los buenos. Vamos a comparar ustedes lo bueno y lo que están haciendo. Entonces, doña Milagro Jotilbos dice que son subsanables. Algunas cosas malas que se encontraron en el gobierno. Bien, subsánenla. En el año pasado pasa una catástrofe. Toman un préstamo para reparar las estructuras viales. Está bien. Lo agarró sorpresa. Había unos fallos en los diseños. Ustedes están haciendo para hacerlo mejor. Coño, córrímelo usted. No me venga con... Ya usted cogió un préstamo para eso. Porque estaba tan mal lo otro. Fue mal construido y no se prohibió en el futuro. Se los creo. Está bien. Ahora usted, ¿qué usted va a hacer? El año pasado pasó una tragedia. Murieron gente. Y eso no fue culpa tuya porque no lo es usted. Ahora tú cogió un préstamo usted como gobierno. Cogió un préstamo de 140 millones de dólares para corregir eso. Y en este año mueren más personas. La catástrofe es peor. ¿Cuál es la excusa ahora? Volver a decirme que es culpa de un gobierno ya no puede decirlo al pasado inmediatamente. Que es el de Danilo. No, del del 99. Vamos a llegar a Trujillo. Yo creo que ellos, ellos, ellos sí, ellos han roto récord porque esa costumbre de echarle la culpa al gobierno pasado siempre se ha dado aquí. Todos los gobiernos que llegan terminan su mandato echando la culpa al gobierno pasado. ¿Y comparan? Lo novedoso de este gobierno es lo que tú dices, o sea, le están echando la culpa al gobierno de hace 20, 24 años. Exactamente. Podrían llegar a las obras de Trujillo también. Claro. Cuando el puente se caiga, el puente, el puente Duarte, el puente Duarte, Juan Bosch. Sí. Ya evidentemente le van a echar la culpa, ya ustedes saben, aquí, que por cierto, por cierto, hay que estar pendientes, todo el mundo como tiene celulares ahora, graben, graben el puente, grabenlo, o cualquier cosa, grabenlo, infórmenlo. En las redes. En las redes, donde sea, porque de verdad nosotros no podemos confiar en estas autoridades teniendo nosotros un río que divide a la ciudad y tantos puentes que son críticos. Y aquí estos puentes no se les da mantenimiento. Tú ves, tú lo ves, o sea, en las juntas, Mario, que destrozan los carros cada vez. Tú sientes ahí que hay una falta de mantenimiento.